Jorge del Castillo Galvez está comprometido con Fortunato Canán, los hermanitos León Romero y el mismo Rómulo León Alegría. Acá tenemos otra noticia que tenemos que comentar. Aquí está la fotografía que quede grabada ahí, Fortunato Canán, Alan García Pérez y el ministro de Energía ya relevado, Juan Valdivia. Histórica foto. Se reunieron entonces. Del Castillo ofrece un encuentro para el 4 o 5 de febrero. Como él mismo reconoció en el Congreso, la cita se produjo el 7 de este mes. Y al costado tenemos a Luciana León. Al costado tenemos a Luciana León. Jimmy, ayúdanos por favor. Esto es. Viceministro pide que Luciana León dé la cara. De la cara. Muy bien. Sobre el punto. La volada dice, aprista Javier Barreda, dice que investigación seguirá, caiga quien caiga. Edgar Núñez confía en inocencia parlamentaria, pero no pone sus manos al fuego por ella. Comisión a Bugataz volverá a citar a Gutiérrez y a Saba tras conocerte carta de Canán. Correcto. Luciana León entonces se ha escondido, se ha hecho humo, no quiere aparecer. Ha apagado sus celulares y la mujer que dijo que se abra esa investigación, que se constituya esa investigación y que se investigue, pues ahora debe estar debajo de su escritorio o debajo de su cama y cerrada bajo siete llaves. Debe estar pues comiéndose las uñas. Doña Lucianita, preocupadísima porque tiene que ir al Parlamento a responder. Pero vamos a responderle al viceministro, ¿no? Viceministrito, ¿no? El viceministro Javier Barreda. Javier Barreda ha tenido la flema, la flema de salir a los medios, lo hemos visto en CPN, lo hemos visto en la transmisión de Canal N, ¿no es cierto? En la cual dice que Luciana León dé la cara y que se va a luchar contra la corrupción. Entonces, dice Javier Barreda que su gobierno y su partido están dispuestos a continuar con las investigaciones sobre el escándalo del Petro Gay, caiga quien caiga. ¿Tiene la flema, tiene el cuajo de hablar esto, Javier Barreda, a quien conozco más de 30 años, un alanista rendido, un alanista franelero, uno de los principales alanistas que es comparsa y cómplice de este sistema que nos está avergonzando a todos los peruanos? ¿Acaso Javier Barreda no pertenece a los grupos de Agustín Mantilla? ¿Acaso Javier Barreda no ha sido un fiel seguidor, un escudero mayor de Agustín Mantilla Campos? ¿De qué lucha contra la corrupción puede hablar Javier Barreda? ¿Javier Barreda no está comprometido entonces como alanista convicto y confeso en todos los actos de corrupción del presente gobierno? ¿Acaso Javier Barreda lo que quiere decir es que se destruya a Jorge del Castillo, que no es de mi facción para que suba Agustín Mantilla y fortalezca a Alan García Pérez? No Javier Barreda. Yo escribí un artículo, me parece que el año pasado, donde te acusé de que estabas contrabandeando en un acto de proxenetismo ideológico la teoría y doctrina aprista a favor de la teoría del perro del hortelano que agitó y escribió y sustenta el mandatario de la nación, que es el jefe del partido aprista también, o su presidente. Entonces, Javier Barreda, no tienes ninguna calidad moral, absolutamente ninguna, porque tú también eres parte de este sistema que está dañando al país. La corrupción está hediente, la corrupción está vivita y coleando y tú estás al medio de ella. Dentro del partido, ¿qué has hecho? Tú has sido secretario nacional de ideología y doctrina y no hiciste nada, absolutamente nada, por salvaguardar la teoría y la doctrina primigenia de tu supuesto líder y jefe, Víctor Raúl Aya de la Torre. Muy al contrario, eres uno de los principales personajes que está destruyendo la ideología, la organización partidaria y eres parte de todo lo negativo de este gobierno. Así que, viceministrito Javier Barreda, cállate la boca, no tienes calidad moral. Ya regresamos.